Y callejeando con ganas Y callejeando barrio, sangre, música de corazón Arrasando hoy sobre todo muerte y dolor, cicatrizando violencia, desolación Hay tanto miedo en la calle así como tengo yo Para guerra, policía, político, acción Paren esta porquería, no tiene comparación El teatro que se inventan para su satisfacción A todos tiene jodido, dime tú si no Vengo de un barrio tranquilo y por eso siento dolor Vengo de un barrio tranquilo y por eso siento dolor Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón De corazón y conexión, música, acción Ay, muéstrame tu alma y dime que tú tienes Quiero ver tus ganas, quiero ver que tú puedes ir Sal de esa basura, mira no te quejes Deja la mentira como Uribe B. L.I. Muéstrame tu alma y dime que tú tienes Quiero ver tus ganas, quiero ver que tú puedes ir Sal de esa basura, mira no te quejes Deja la mentira como Uribe, vele, vele, vele Vengo de un barrio tranquilo y por eso siento dolor Vengo de un barrio tranquilo y por eso siento dolor Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón Vengo de un barrio tranquilo y por eso siento dolor Vengo de un barrio tranquilo y por eso siento dolor Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón Por eso siento dolor Por eso siento dolor Pajarito blanco, déjate caer Y pajarito blanco, déjate caer Pajarito blanco, déjate caer Déjate caer, déjate caer Déjate caer, uno, dos y tres Pajarito blanco, déjate caer Escúchame, aquí me paré Mientras te me mudé Y déjate caer Bien alto, pa' que me pueda Pero escúchame, entiéndeme Y sin ruido, sin más escándalo Llegué, pa' que te metas En mi gato, bien alto Es un prego que no se ve, se siente Pajarito blanco, déjate caer Gracias por ver el video.